Les preceden 11 años de experiencia en la exportación del chile habanero, pero la operación que antes hacían por Cítricos Caribe en Matanzas, ahora gana ventajas desde el mismo territorio. Ha sido un trabajo de muchos meses, un trabajo difícil, pero lo hemos logrado. Esta es la segunda vez que hacemos una exportación con el pueblo exportador de Cienfuegos y estamos preparando otro envío. Aporto tramo en el tiempo, se encuentra enclavado en la misma provincia de Cienfuegos, el picante no llega más fresco. Fruto de un contrato firmado durante la Feria Internacional Exposur 2023 en septiembre pasado, este embarque de 320 kilogramos desde la empresa agropecuaria Orquita del municipio Cienfueguero de Abreus se realiza también de forma inédita en vuelos comerciales desde Varadero con la aerolínea Sunwans, líder en el mercado canadiense, principal emisor de turismo a Cuba. Un producto por su traza de calidad desde el campo hasta el aeropuerto, consolidado entre los rubros exportables de la provincia. Se comienza desde el inicio de siembra de cultivo. A partir de que se cosecha en campo, que se tienen en cuenta normas de calidad, que establecen un contrato entre ambas partes, Sanidad Vegetal tiene la obligación de hacer cumplir lo que el permiso exige. Estamos sembrando ají picante desde el año 2009. Para Europa es maduro. Holanda, España, Italia, depende de dónde sea. Si es para Canadá puede ser verde porque en el camino ya se pone algo pintón. Hoy estamos preparando insertarnos en otras áreas más a cielo abierto. Incrementando las tres toneladas mensuales que pueden exportar durante los meses de cosecha, también ingresos que representan aproximadamente el 30% de su facturación anual y que reinvierten en insumos para dar sostenibilidad a este y otros cultivos. Ismari Barcia, Notisur.